El increíble pero real desfalco por transferencia de banca electrónica en el cajero automático Bancomer, ubicado en la gasolinera de la calle 55 por 56 de la colonia Caleta, parece no importar a las autoridades ministeriales, según el vicefiscal Mario Humberto Ortiz Rodríguez, desconocen del millonario desfalco de los 2 millones 950 mil pesos. El personal de Cometra llegó hasta el lugar de los hechos para recarga de dinero en el cajero del Banco Bilbao Vizcaya, Argentina, BBVA Bancomer, por falta de efectivo. Los guardias de seguridad privada se extrañaron que en menos de dos días el cajero ya no disponía de efectivo. Procedieron con el corte de costumbre y descubrieron en la tira de movimientos dos retiros por grandes cantidades de efectivo. El primer retiro se realizó el domingo 6 de noviembre por 950 mil pesos y el segundo por 2 millones de pesos, realizado el lunes 7 de noviembre. Los empleados de Cometra reportaron el robo a la banca electrónica a la central de la empresa de traslado de valores, quienes avisaron a la policía para que se iniciara con las indagatorias de acuerdo al procedimiento de ley. Los policías municipales y agentes del Ministerio Público llegaron hasta la gasolinera, en donde se ubica el cajero automático de Bancomer, en donde ya se encontraban los guardias de Cometra, quienes explicaron a los agentes lo sucedido. Aún con la presencia de los elementos de investigaciones, el vicefiscal Ortiz Rodríguez dijo que desconoce de los hechos. Lo increíble fue la disposición de efectivo en el cajero, a pesar que los equipos solo permiten retiros por 7 mil 500 pesos, lo que indica se vulneró la seguridad de los cajeros y de los movimientos de la banca electrónica. Imágenes de Pedro Méndez, Cristiano Ochoa, Telemar Carmen.